Otra de las utilidades incorporadas en esta nueva versión es que vamos a poder utilizar los templates o plantillas para crear pedidos de manera automático a partir de esas plantillas. Así podemos automatizar el trabajo o la gestión administrativa en nuestra empresa. Vamos a tener aquí en configuración plantillas de presupuesto. Esto lo que hace es que nosotros podemos preparar de antemano donde le vamos a decir por defecto cárgame estos productos. Este pedido cada vez que hagamos a partir de esta plantilla va a tener estos productos con estas cantidades por defecto. Podemos crear aquí una sección. Lo visto desde antes. Para que cada vez que creemos un nuevo pedido se agregue con estas mismas características. Aquí podríamos crear aquí. Ponerle esto. Podemos agregarle productos opcionales. Y podemos decirle ya por defecto que el pedido se cree para firmar online y también que se pueda pagar de manera online. Incluso podemos decirle que la confirmación se haga mediante una recepción de un correo electrónico. También podemos decirle aquí por defecto que nosotros configuramos los términos y condiciones de nuestros pedidos, de nuestra política de la empresa. Y finalmente podemos guardar ya esta plantilla. Si nos vamos ahora a ventas, pedidos, presupuestos, le damos clic a crear uno. Elegimos el cliente. Y automáticamente vamos a escoger la plantilla que queremos que nos genere este pedido. Y como vemos automáticamente se ha agregado todas las configuraciones por defecto que habíamos definido en 4PersonDesk. Que en este caso es la plantilla. Ok, los informes de ventas. Que ahora los informes han sido unificados con todos los equipos de ventas incluyendo las del Point of Sale o POS. Desde este menú, ahora desde Informando, Ventas, vamos a poder ver todos los análisis. Vamos a poder realizar y ver todos los análisis de ventas como desde el TPV o Point of Sale o POS. Como le quieras llamar y lo vamos a poder unificar. Todo está unificado desde esta vista de reportes. Mejor gestión de las fechas por defecto en esta nueva versión. Que son la fecha solicitada por el cliente. Vamos a poder crear una fecha de entrega y la confirmada por nosotros. Entonces, esto está muy bien. Hay que configurar Odo para que nos muestre. Pero esto es simplemente crear un presupuesto. Y ya vemos aquí que tenemos la fecha de validez del pedido. Y aquí vamos a tener más fechas. La fecha de compromiso, la fecha prevista. Dependiendo de las políticas del producto, se va a poder generar automáticamente la fecha prevista. Pero luego nosotros podemos decirle que la fecha que realmente nos comprometemos a enviarla, por ejemplo, va a ser el 16. Y eso es todo. Sobre los productos, nos dice que en caso de no tener stock en el almacén, Odo nos va a proporcionar información en qué almacén de nuestra compañía podemos tener stock disponible. Si en nuestra empresa disponemos de más de un almacén, estamos haciendo un pedido a un cliente de un almacén predeterminado. Y resulta que en ese almacén no tenemos stock. Entonces, esto quiere decir que Odo nos va a informar en cuál de esos almacenes sí disponemos de stock en caso de que haya. Ok, el Product Configurator. Esto lo que es una nueva característica y es que nos permite escoger los valores y atributos. Esto sobre todo es para trabajar con variantes de productos en nuestros pedidos de venta. Desde directamente, desde un pedido de venta, vamos a poder configurar y customizar. Esas variantes, nuestro cliente. De esa manera ganamos en rapidez y eficiencia. Ahora Odo nos permite agregar componentes de un producto con uno o más variantes al estilo Website Sale. Ok, vamos a ver cómo es esto. Esto es que, por ejemplo, vamos a agregar aquí en un presupuesto, agregamos un producto. Ok, y aquí tendremos que elegir un producto, por ejemplo, este escritorio. Y aquí ya nos deja elegir en metal o en aluminio. Y luego, pues si queremos en color y darle agregar. Finalmente, en el apartado de direcciones, Odo ya nos permite modificar tanto la dirección de entrega como facturación de nuestro cliente una vez hayamos confirmado el pedido. Como vemos aquí, podemos configurar la dirección de factura y la dirección de entrega. Y bueno, hasta aquí con esta revisión total del módulo de ventas en la versión Odo 12. Te recomiendo que te suscribas a nuestros planes y a nuestros cursos que tenemos disponibles en odurpcloud.com para que puedas ver todos nuestros cursos y videos que tenemos disponibles para ti. También tenemos tutoriales gratis que estamos compartiendo aquí, que son sobre todo de nuestro canal de YouTube. De una manera más organizada y categorizada, ok, por números para que puedas ver la secuencia. Y vamos a ir colocando todos los cursos que vamos a ir creando para ti en las nuevas versiones.